Samuel Estrada, exiliado político en Panamá, dio a conocer que los nicaragüenses en ese país están pasando por una situación difícil al no poder salir desde los lugares donde se encuentran, producto de la cuarentena que se vive en ese país. Ya que muchos nicaragüenses aquí en Panamá estamos en la zozobra por la cuarentena total que ha decretado el gobierno ante la pandemia del COVID-19. Muchas familias nicaragüenses, solicitantes de refugio y residentes estamos aquí pasando una gran necesidad ya que no somos incluidos en ningún beneficio, tanto por el gobierno panameño ni como organismos de derechos humanos. Hacemos un llamado a la Cruz Roja, un llamado a organismos internacionales de derechos humanos para que miren el caso de los nicaragüenses acá en Panamá. Les rogamos que asistan a estas familias, ya que son familias que han venido acá por la represión del gobierno nicaragüense por lo tanto han venido aquí huyendo del régimen y aquí hay familias con niños, mujeres, personas mayores de la tercera edad y están sufriendo el embate de la crisis que estamos pasando, ya que estamos en cuarentena y no podemos salir a trabajar. Esto, hacemos un llamado a un SOES ante el mundo para que conozca la situación de los otros nicaragüenses. Asimismo, insta a los nicaragüenses a no salir a las calles para evitar la propagación del COVID-19. También instamos a la población nicaragüense y las felicitamos también por quedarse en su casa, también recordándole que esta pandemia no es un juego, esta pandemia ha matado a muchos en el mundo. Noticias 12, Darlen Tellez.